Bienvenido a un nuevo vídeo de Reddorrention 2 y en el caso de hoy enseñaré cómo comprar la herramienta para reparar el cuero. Vale, es una de las expansiones o una de las mejoras que podemos hacer en el campamento que viene bastante bien para que Pearson pueda realizar algunas cosas con el cuero. En este caso yo estoy en el campamento, enseñaré el campamento donde está para que sepáis todos los mundos donde está, pero esto imagino que si vais pasando la historia sabéis donde está. Vale, estamos justamente aquí y bueno, pues nos acercamos a esta caseta de aquí por llamarlo de alguna manera y aquí nos encontramos este icono en el mapa, fijaros, en el minimapa. Pues nos acercamos aquí justamente, vale, estoy hablando aquí con este. En teoría no es ninguna misión, simplemente es que se ha parado a hablar conmigo y ya está. Vamos a esperar a que termine de hablar. Y bueno, pues ya está. Nos acercamos aquí a estos dos bidones donde está esta caseta y aquí le damos donde pone el libro de cuenta. Le damos aquí a la X o al cuadrado dependiendo si estamos en la Play o en la Xbox. Y bueno, aquí nos saldrá un breve resumen, aquí nos saldrá básicamente lo que ha donado cada uno. Nosotros pasamos a la siguiente página, seguimos pasando de página, más páginas hasta llegar a esta página justamente de aquí. Y fijaros que aquí pone herramientas para trabajar el cuero. Si la conseguimos mejor herramienta, Pearson podrá crear más cosas. Básicamente hay que gastarse 225 dólares en esta herramienta, así que la vamos a comprar. En este caso viene bastante bien. Y bueno, pues ya tiene Pearson la herramienta para mejorar tu zurrón. Que obviamente para mí es bastante importante. Así que nada chavales, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que os guste y nos vemos en la próxima. Adiós.